100 cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea viajaron desde Colorado para honrar la memoria de Avery Coons. La joven de 19 años, quien fue hallada sin vida en su dormitorio, es originaria de Thrall, Texas, una ciudad con una población de tan solo 862 personas. Y este jueves, cientos de ellos se reunieron para darle un último adiós. Conmocionada por todo el apoyo que ha recibido de la comunidad, la madre de Avery asegura que su hija estaría feliz de ver la gran cantidad de gente presente. En lo que hubiera sido su tercer aniversario como pareja, el novio de Avery la recuerda como la mujer más increíble del mundo, diciendo que tenía intenciones de pedirle matrimonio este año. Avery, quien fue nominada por el congresista Pete Sessions para asistir a la Academia de las Fuerzas Aéreas, llevaba tan solo tres meses en la institución. Ella estaba estudiando biología y soñaba con ser una fisioterapeuta para pilotos. Con tan solo 19 años, Avery dejó una huella inolvidable en el corazón de Thrall. Intentamos comunicarnos con la Academia de la Fuerza Aérea para ver si nos podrían dar alguna actualización sobre esta investigación, pero aún no hemos recibido una respuesta. Pude hablar con un miembro de la Fuerza Aérea fuera de cámara y él me dice que investigaciones como estas podrían tomar un mes, pero que todos ellos están ansiosos por saber qué le pasó a Avery. Para Noticias Univision les informó Francesca Castillo.